Hola, soy Julie, responsable de atención al cliente en Moving, la empresa de logística urbana con mayor crecimiento en Costa Rica. En Moving brindamos servicios de entrega de productos, formalización de contratos, distribución de revista y material publicitario. Te ayudamos con cualquier necesidad logística que tenga tu negocio o tienda en línea. Ponemos a tu disposición dos tipos de servicios, el express para entregas el mismo día o la modalidad en ruta que serían las entregas al día siguiente. Actualmente damos servicios a grandes empresas y pymes de todo el país. Te unís. Puedes solicitar nuestros servicios a través de nuestras plataformas digitales Moving Web, Moving App. Disponible tanto para celulares Android como para celulares iOS. Nuestras oficinas se encuentran ubicadas en San Rafael de Escazú. Si tienes cualquier consulta, no dudes en contactarnos en cualquiera de nuestros canales de atención.